Pero también llamamos a la ciudadanía, a padres de familia, que es primero, y eso es lo que tenemos que definir hoy. No lo defino yo, lo definen todos los ciudadanos de la ciudad de Yopal, del departamento de Casaná. Allá afuera algunos increpan que dónde está la autoridad, pero por favor aquellos que nos increpan que dónde está la autoridad, la hemos ejercido, hemos manganado decretos, como voy a afirmar uno hoy ahorita, pero si fuera para tomar medidas ajustadas a la ley, daría para entrar en confinamiento. Estando en cuánto doctor John y jefe, ¿en cuánto porcentaje las usas? ¿En cuánto doctor? 97%. Escúchenme muy bien ciudadanos, estamos en 97% de las usas. Alguien nos decía, tenemos que aceptar esa realidad y en ese sentido compartimos con muchos de los que están en la protesta. El Estado no se preparó por la línea de salud y dicen, ¿y por qué no hable más usos? Y de eso no se trata tampoco. Y hacemos esfuerzos, el municipio, el departamento y la nación. ¿Por qué no? Porque eso estaríamos dando pie para que demos respuesta, sí, claro, pero más gente contaminada, más gente con el COVID-19, cuando la podemos controlar haciendo un esfuerzo, siendo autodisciplinados y estando en nuestra casa. Ahí se previó y lo manifestó la doctora Justicia. Anteriormente se preveía que los jóvenes en la fiesta y terminaban llevándole eso al adulto mayor, al abuelo, al tío, al papá, al familiar. Pero hoy son los jóvenes en alto porcentaje ya que están en estas circunstancias. Entonces, bajo su irrestricta responsabilidad, su acto de contribución, la familia, el joven, papá, mamá y todos debemos contribuir. ¿Qué es lo más más? Yo le aprendría a desconejar, Pablo Hernando, hay cosas prioritarias y hay cosas urgentes. Y cualquiera dirá que es lo mismo, no es lo mismo. Definamos apreciados yopaleños qué es lo prioritario y qué es lo urgente. Y no se me malinterprete, pero para mí lo urgente es salvar vidas. Y la de todos. Porque todos estamos corriendo el mismo riesgo. Esos escenarios. ¿Y quién soy yo para decirles que no lo hagan? Cuando soy consciente que la protesta social es un derecho y fuera de eso se demandan respuestas del Estado con justa razón. Entre muchas. Ya es hora del voto obligatorio y así sucesivamente todos los sectores. Pero hoy lo urgente es salvar vidas y la única manera que las salvamos no es sacando un decreto. es teniendo un acto de convicción, de amor, de solidaridad y de responsabilidad con nuestro entorno. No es que sea responsabilidad de la policía, de la alcaldía, de la gobernación. No, nos toca actuar y vamos a actuar. Pero la responsabilidad en este término radica en cada ciudadano para el tema de COVID. Ya hablará el jefe John para las preguntas de los medios y virtualmente les presento un saludo. Sé que hay varios periodistas virtualmente. Di esa opción y mucho mejor para cuidado de todos. Entro a un segundo tema y no hay una generalidad y también les manifiesto. Quiero saludar a toda la comunidad del Moro en sus 17 veredas que tienen una manifestación desde ayer en el Puente de la Caucha. Pero primero a sus organizadores les solicito sean lo más claro y contundentes posibles en el sentido. Porque se escuchan rumores. Es que nos sumamos al paro nacional respetable. Es que tenemos manifestaciones con inquietudes con el gobierno departamental respetable y también con el municipal. Pero con lo que tiene que ver con el municipio, en mis manos hay una trazabilidad, señores dirigentes del Moro. La administración tiene una trazabilidad a través de los diferentes funcionarios que no se excusan para estar aquí en el Puente de la Cabuya. Precisamente yo fui el primero que inicié un proceso de los madrugones. Y allí hizo un madrugón y escuché a la comunidad. Hoy de una disculpa a su rendimiento de la Sacarimena fue cancelado tres veces por COVID. Mientras que el Moro hicimos presencia desde la vereda de Tizagá y varias veredas. Segundo, Madrugón. Tercero, allí por ser una zona petrolera queda claro lo siguiente. Se debe hacer un trabajo tripartito y en la administración hizo tránsito. Equión a ecopetrol. Y esa línea no se quebranta que debe haber un trabajo tripartito. Compañía para el caso de ecopetrol y sus contratistas. La comunidad y gobierno municipal y departamental. Para nosotros queda claro que debemos de actuar dentro del marco del plan de desarrollo. en este momento que también me haré referencia a ello y aprovecho para decir, tenemos COVID, paro, migrantes y nos afecta el sistema invernal. O sea, tenemos cuatro frentes chin con dos dentes. Yo acepto las observaciones y los reclamos. Por ahí tengo un señor Rubén Darío Malfica de la Manca. A quien le digo, la puerta de la administración está abierta en lo posible y con los protocolos para escuchar. Pero no se despache contra mí a través de redes que yo sí no se lo acepto ni los tolero que me parte al respeto. Mi equipo allá está la Secretaría de Obras atendiendo a la comunidad porque es un tema natural. Lo que no hicieron en muchos años cuando hubo regalías, yo no tengo por qué pagarlo, pero sin embargo, hemos trabajado y hay un proyecto que dependemos del orden nacional. Pero nos tocó COVID. No es fácil. Por eso, para este caso del corregimiento del Morro, la comunidad que está allí, la ingeniera Marta, la secretaria de planeación que está acá, y a los medios cuando necesiten una pregunta, aquí está toda la trazabilidad. Día a día de lo que se ha hecho en tema de proyectos. En ese orden de ideas estamos trabajando proyectos de beneficio colectivo. Alumbrado, pavimentación, vías. Pero tenemos que vincular, y debe ser así, y esa regla no la voy a cambiar. Tenemos una empresa hoy pública y privada, que es el Copetrol. ¿Qué problema para conseguir los de ellos? Me tocó ir hasta la ciudad de Bogotá, molestarme, increparme, hasta que al fin me atendieron del orden, porque aquí no había respuesta a nivel local. Y aquí quedamos en empezar a trabajar los proyectos articulados. Y la comunidad del Morro tiene buenas respuestas y va a ir, pero hay una realidad. Claro, el tiempo pasa, pero muy difícil trabajar así con este problema de COVID. Pero a la comunidad le quiero decir, yo soy el menos que me esconde. Pero por COVID, precisamente, paré todas las salidas, los madrugones, los últimos, hice esfuerzo en la guazula, rincón del soldado, y en algunos compromisos ahí estamos respondiendo, respondimos en tema de maquinaria. Entonces, en detalle, cuando pregunten los medios que fueron al sitio, para el caso tuyo, Claudia, que sé que fue, y ahí quiero llamar con responsabilidad los líderes del paro, porque también se asume la responsabilidad porque se estaría violando derechos, pero esa no es mi discusión y yo soy el juez para el tema de COVID y podemos tener unas repercusiones que así como a mí me las exigen, yo por eso suspendí atención al público, me duele no atender a la gente, no es fácil, pero ahí tenemos fiscalía y tenemos todos los casos. Entonces, yo no quiero que los líderes del morro se vean abocados, ellos internamente tienen experiencia más que nosotros, a ver qué respuesta, pero que por la administración no sea la excusa, porque aquí tengo, insisto, toda la trazabilidad, 2020 y 2021, aquí quiero ir rápidamente el 6 de abril del 2021, en enero, febrero, aquí está toda la trazabilidad, el 30 de enero del 2021, visitas que se hicieron, respuesta del 7 de diciembre del 2020, y ahí tenemos temas de alumbrado, de pavimentación y claro, trabajamos articuladamente, pero es preferible detenernos un poquito y no hacer lo que pasó con la petara y del morro, que no hubo la verdadera planeación ni la proyección, contrataron, ejecutaron una obra que no sirve hoy y que nos toca solucionarlo y que colocaron un gran de plata ahora que no fue recibida, nosotros no queremos caer en eso, y segundo, obviamente insisto, el término tiempo, poner las tres entidades de acuerdo y más con el coquetón tenemos dificultades, tienen voluntad, se han pronunciado, pero decirle a la comunidad que por mí no es problema y yo al punto del paro para esos casos no voy a ir, ya de los ministerios sean, personero, porque sería propicial y me podían vincular a propiciar aglomeraciones y violar la norma, lo que quiere decir que en su momento con el debido protocolo, 8, 15, 20 días yo subo a la comunidad del Morro y debe ser una asamblea general, porque yo he atendido en esta sala tres veces a los dirigentes de la comunidad del Morro, pues yo aprecio a Claudio, ahí tengo la trazabilidad para que nos muestren la otra cara de la moneda, esa es la otra información y yo lo sabe la comunidad del Morro, lo sabe las 17 veces, yo por mí no tengo ningún problema en ir, escuchando a la comunidad y dar las explicaciones, pero hoy me deben entender, respeto las decisiones de la comunidad, debo garantizar la protesta social y lo que esté en mi alcance, pero por temas de información, solicitudes y obviamente debe tener la información de la comunidad, no es el caso, nosotros venimos trabajando y ahí están todos los procesos, sin embargo doctora Sonia, a la pregunta de cualquiera de los medios de información, ubíqueme toda la trazabilidad que tengo aquí en mis manos y les explica tema por tema, inclusive, para nadie es un secreto, que está trabajando el municipio con la comunidad, que ese fue un buen gesto, que ahora no hay la plata y nos toca hacerlo, entre comunidad y administración, para el caso del puente Santa Inés, ahí van y así son respuestas, segundo, si alcanza a llegar la ingeniera más que está atendiendo otro frente, para el caso de la producto marroquín, tiene destinada y yo a los recursos, y se ha ido a dos temas de socialización con la comunidad, y otro tema urgente que tenemos que sacar es el caso de la fecha, y con relación a la presencia ayer en Bogotá, yo personalmente ya me pronuncié, hice mi intervención, la tienen ustedes los medios, cuál fue mi posición contundente, dentro del marco del respeto a la ministra, pero respaldando a las personas que estaban allí sobre temas muy claros y muy concisos, el tema del transporte especial, el tema de los peajes, el tema de tanta tramitología, pero sí quiero decirle hoy a los yopaleños, me sentí muy feliz y muy tranquilo, ver que los voceros que representan a todo el gremio de transportador, y hablaron por todos ellos, transporte de carga de compañía, servicios de compañía, tema de transporte especial, tema de transporte de ganado, tema de roquetas, lo hicieron sobre la norma, lo hicieron con una altura y con mucho respeto y con conocimiento de pausa, yo mismo acepto, porque uno se las sabe todas, adierto una clase magistral en toda la línea de transporte, pero también quiero reconocer que la ministra con carácter, con la mejor disponibilidad y con todo el equipo, allí se tocaron temas como la variante, temas como la doble calzada, que me sumé a las solicitudes y yo dejé mis apreciaciones como es conocido por todos los chupareños, en ese orden de ideas, abro la rueda de prensa para que hagan preguntas sobre los tres temas y aquí tengo los equipos no sin antes, para el caso o sé que me recomienda el coronel, pero las preguntas coronel Miranda, pero las preguntas y le agradezco a esa compañía coronel Miranda, muchas gracias tienen la palabra preciados medios de información y Karencita coordina el tema. A usted, señor alcalde, bueno, seguidamente vamos a hacer dos rondas de preguntas, la primera con los colegas que se encuentran presencialmente, vamos con el colega Óscar Méndez de Radio Noticias Casanare, muy buenas tardes. Karencita, le sugiero una cosa, porque yo entiendo que la gente no, los de acá muchas gracias porque vinieron, pero una y una, una presencial y una virtual y no hay ningún problema. Listo, señor alcalde. Óscar Méndez. Alcalde, buenas tardes a todos los de la mesa. Alcalde, teniendo en cuenta los representantes que se acaban de dar 100 medidas que se podrían implementar para evitar que haya un problema en la dinámica económica de lo que usted señala, primero la salud, ya sea, cómo generar ese peligro y dos, todavía los gobernantes tienen esa autonomía, todavía recurrir al Ministerio del Interior para adoptar medidas. Apreciado, Óscar, a todos los demás periodistas y a los ciudadanos, hoy me comuniqué con un alto funcionario del Ministerio del Interior. hoy dejaron el balón en los alcaldes. A mí no me parece justo eso. Yo entiendo al señor gobernador y no me hago de acompañar para el caso. Y ahí, antes de contestar la pregunta, me quiero le pedir a lo siguiente. Yo sigo en la batalla. Doctor John, le solicito su merced de la pelea que hoy no pueda y no debe asumir esa responsabilidad por varios factores, por la parte humana, por la parte familiar, por la situación de que estos cuerpos no queden en la ciudad. Que los que son de los municipios retornen a sus municipios, que es más justo y hacemos un equilibrio y los alcaldes no tienen problema en tenderme la mano en eso. Pero todo no lo puedo asumir yo para eso por un lado. Segundo, nos dejaron toda la responsabilidad a los alcaldes. Entonces yo le decía a Oscar que hoy increpé al Ministerio del Interior que me ha tenido la mano, no desconozco en Dane, pero seguimos siendo consultados con el Ministerio. Y la respuesta fue el decreto lo hice todo. Y le dije por qué no se colocan en nuestros zapatos. Tenemos tres situaciones acá, yo digo dos de las manos pero hay una tercera. La primera, yo soy amigo y claro, respeto a la cuestión, debemos garantizar la protesta. Y la gente con su cédula y su responsabilidad define, decide. La segunda, salvar vidas. Y la tercera, la línea de la reactivación económica. Porque no tenemos los recursos. Si ya nos dijera el gobierno nacional puede tomen la medida pero también los recursos en todos los escenarios estos días, llevo dos semanas diciéndome, inclusive con todo el respeto a los congresistas, si hacen una ley háganla porque representan esa línea legislativa y al pueblo, pero hagan la ley con recursos porque hacen la ley y eso pasa para todos. allá que los alcaldes y los gobernadores definen. Pero cuando tenemos recursos del orden nacional como el POMPE, ¿qué trae mitología? Ocho meses para desembolcar unos recursos. Cuando debía de ser todo el procedimiento de un mes y eso facilitaría para dar respuestas hoy. Entonces, lo primero para contestar la ósea concreta, seguimos defendiendo el ministerio a nivel de la consulta del decreto. Segundo, pero no nos mandan recursos. Y tercero, tenemos esas tres disyuntivas que las quiero repetir. Uno, la legítima protesta de la sociedad. Segundo, una realidad, tenemos copados en el 97% las usas. Y una tercera, la gente, ¿qué va a hacer si no, no falte que con pago y ahora con COVID frenar toda la reactivación económica? Yo le manifesté también esto al señor procurador. Porque yo entiendo que los entes de control están para decir alcaldes, actúen. Pero también yo devolví la consulta y la devuelvo hoy en público al señor ministro del interior y a los entes de control. por el que nos dejan toda la responsabilidad nosotros queremos actuar, pero no es fácil. Entonces yo voy a sacar un decreto para mantener, por eso entre otros temas me acompaña el coronel, mantengo el toque de queda de 11 de la noche a 5 a.m. de la mañana. Pico y cédula, PAC e impago. Entonces ahorita la doctora Karen nos explicará más en detalle. Sobre eso está definido. claro, da para confinamiento y mandamos a la ciudadanía y la realidad en la calle ¿cuál es? Hay protesta social. Hoy a los dirigentes de la protesta social sin negarle de mi parte las garantías que debo brindar hago un llamado de autoevaluación de autocrítica y evalúen para tomar este tipo de decisiones pero con eso no van a prever que es que el alcalde está en contra de la ciudadanía. He sido muy respetuoso. He dado las garantías en lo posible y yo me debo la jerarquía del orden nacional del orden departamental y del orden ya municipal pero aquí tenemos un trabajo institucional muy seguramente para este tema mañana nos reuniremos en la tarde de hoy con el señor gobernador y con todas las instituciones y a ese tema nos pronunciaremos mañana. Entonces queda clara la respuesta para seguimos al ministerio saco un decreto manejo toque de queda y pico y cero. Señor alcalde seguimos con el orden de preguntas o le damos paso a la secretaria Karen López para que nos socialice en el momento. Sigamos con las preguntas ahorita para cuando entonces para continuar esta ronda de preguntas le damos el uso a la palabra al colega Ricardo Collazos de Prensa Independiente. Bueno señor alcalde muy difícil para ustedes muy buenas tardes y a las personas que están en la mesa definitivamente muy triste lo que sucede en esta en la sociedad y sigo discutiendo eso es muy difícil y es muy complicado que la sociedad tenga que cogerse a las malas para que se cuide pero pues eso tenemos otro tema es que se va a hacer con los constantes problemas de desinformación que están causando pánico en la ciudad y que están distorsionando la realidad señor alcalde ¿cómo se va a atacar ese tipo de eventos? y no se ha pensado una mesa permanente interinstitucional para hacer información oficial para que nosotros los periodistas podamos difundir este tipo de información no solamente con la alcaldía sino con la gobernación o con la policía sería muy bueno tener la fluidez en ese tipo de información para poder hacer frente a muchas desinformaciones que están generando mucho pero mucho pánico y la segunda pregunta y discúlpeme que me distiende un poquito esto responde a qué plan de acción hay para para paliar entre los efectos del bloqueo sabemos cuántos alimentos consume yopal sabemos cuántos combustibles sabemos cuántos podemos durar con un tema de un bloqueo y qué hace en el caso que un bloqueo se extienda mucho más de lo que va muchas gracias a usted apreciado periodista Ricardo primero totalmente de acuerdo con usted todos los ciudadanos sabemos los medios pues en su traslegar diario saben conocen lo que usted acaba de aparecer es cierto la desinformación es impresionante pero obviamente hay legislación para el caso hasta cierto punto segundo la gente no tiene un acto de construcción de responsabilidad que cualquier información que dé puede crear un caos una alarma que eso ha originado y que puede traer unas consecuencias honestas lo que podemos hacer hasta el momento es y agradezco a usted y a todos los demás periodistas y medios cuando vemos que de esto salimos y ustedes nos dan la mano en el tema de informar pero recomo su inquietud la voy a evaluar con el gabinete y con las demás instituciones me parece que es una propuesta interesante donde en estos momentos de crisis complicada por donde se le vea hay una mesa permanente de información y que ustedes como acaba de ofrecerme su y sé que los demás medios se suman que una vez haya una voz autorizada de la policía del gobernador de la defensoría del pueblo la procuraduría del mismo alcalde en esa mesa esa es la información que debe ser acatada evaluada con validada por la ciudadanía yo creo que esa es una buena propuesta no me distra por el contrario creo que la vamos a tener en cuenta porque es una mano tendida que en estos momentos más la necesitamos segundo bajo su pregunta apreciado Ricardo nos da para los siguientes en mi whatsapp en la red del municipio tenemos la otra cara de la moneda que es su mayoría y eso quiero que lo sepan los organizadores del pago comerciantes empresarios en la iglesia y eso también la está recibiendo el señor gobernador la misma policía la misma procuraduría la misma discusión que donde están los derechos y las garantías de ellos el derecho a la movilidad nos están reclamando muchísimo en ese tema quiero que lo ponerlo a consideración de toda la ciudadanía nos están reclamando por el derecho a la vida a través del mínimo vital de la comida y una cosa que es un clavor general es la especulación de precios en estos momentos de mucha circunstancia difícil y económica por la que atravesamos esto es válido y me da la pregunta que hizo Ricardo para Arcella el otro punto él me tocó complementenme lo Ricardo que me respondió por acá la segunda parte de la pregunta Arcella sobre el plan de contingencia en casa pero los queos se traslade mucho más el tiempo ¿cuánto pueden aguantar las servicios de combustible y de alimentos y cuántos más cuántos consumen y ojalá unas estadísticas para entender cómo una ciudad en sitio puede aguantar un tipo lo más seguro es que en el día de hoy es más tenemos una directriz y un requerimiento aquí nos dan directrices del orden nacional tanto para el coronel Miranda comandante policía como para el señor gobernador y yo la recibo a través del señor gobernador en ese tema creo que nos vamos a reunir en las horas de la tarde esto se hace a través de un centro de mando donde está la procura o vía la defensoría del pueblo yo pienso que esta tarde o más tarde mañana se va a actuar pero sin embargo no para botarle la pelota sino que es de su pleno resorte porque ya sucedió una vez y eso fue menos mal que le bajaron al tema es el caso de la marginal de la selva entonces ahí el coronel Miranda tiene claro el proceder quien da la directriz el resorte que él tiene y entonces yo una vez le paso la pregunta al coronel Miranda con respecto a este tema si en el horario continúan estas restricciones en algunos puntos y como evento especial cuenta el día de hoy que los jóvenes que se encuentran en el vivero no permitieron la movilización con la ayuda de algunos camioneros en el actor en el vivero nuevamente la activan a las 18 horas y a las 18 horas levantan su bloqueo y continúan nuevamente la normalidad en el movimiento que se ha ido teniendo en el departamento y que nos ha permitido abastecer no solamente a Leopal sino al norte del departamento inclusive a la otra señora En esta orden de ideas vamos a continuar con Andrés Moreno de la reportería Buenas tardes y para todos los que están acá presentes dos preguntas la primera pues a diario se ha venido presentando un aumento muy significativo de contagios COVID también el número de muertes diarias por esta misma pandemia la administración municipal y departamental pues han decretado medidas que con estos resultados que vemos reflejados del COVID pues no han tenido los mayores resultados que se esperaban con estas medidas no desde la administración municipal ¿qué medidas más contundentes más fuertes se pueden adoptar teniendo en cuenta pues el tema de la reactivación económica pero aquí ya entraríamos en un debate entre si salvaguardar la vida de las personas o la actividad económica del municipio y segundo en días anteriores el presidente de la república solicitó a los gobernadores y a los alcaldes hacer uso de la fuerza pública para desbloquear las vías que se encuentran bloqueadas por los manifestantes varios mandatarios del país pues ya han salido a decir que no van a hacer uso de la fuerza desde la administración municipal ¿cuál es la postura en caso de llegar a presentarse estos bloqueos durante más días los que sea Ricardo el tema de desabastecimiento y esto ¿se va a hacer uso de la fuerza para desbloquear las vías? gracias con la reunión con la rueda de prensa y con el video de la señora secretaria de salud del departamento las cifras para Leopal no son diferentes a las que tenemos en el departamento del Casanare todos los días sacamos cifras todos los días mostramos cifras pero quiero detenerme en tres cifras muy puntuales la primera tiene que ver con el total de casos a la fecha de hoy para el municipio de Leopal 12.238 casos la segunda tiene que ver con el número de fallecidos a la fecha en el municipio de Leopal 238 pero lo más preocupante es que en los últimos cinco días han fallecido 14 personas ¿si? muchas veces nos cansamos de estar dando y de estar dando cifras o no estar dando sino estar recibiendo por parte de la comunidad porque nosotros nunca nos cansaremos como administración municipal de dar cifras pero el llamado es a detener un poco el significado de esas cifras y saber que 238 personas perdieron la batalla contra el COVID sumado a eso nosotros llevamos un monitoreo constante en la mañana en la tarde y en la noche el porcentaje de ocupación de cámaras en ese momento cuando el señor alcalde preguntaba si cuenta la ocupación le dije que 97% en este momento ya cambió ocupación cama paciente UCI bajo un 95% pero ocupación de cama de paciente no COVID UCI llegó al 100% o sea no tenemos cama por si algún familiar de nosotros accidenta tiene un trauma cronencefálico necesita una entubación necesitas asistencia de ventilación mecánica y cuidado intensivo no hay como recibir un paciente entonces las cifras son críticas 97% de ocupación 238 personas que perdieron la batalla 14 personas fallecidas en los últimos 5 días y lo más preocupante es que y nos lleva a pensar a nosotros como autoridad sanitaria es como la dinámica de la enfermedad viene cambiando el discurso el discurso que manejamos nosotros siempre era y accionaba que cuidémonos para proteger a los adultos hoy día sin tener todavía un reporte oficial por parte del Instituto Nacional de Salud frente a las nuevas cifras nos estamos dando cuenta de que el curso y la dinámica de la enfermedad por COVID ha cambiado se están enfermanos y se están completando pacientes jóvenes los pacientes como dijo la señora secretaria del departamento están consultando demasiado tarde están llegando a los centros asistenciales ya pacientes sin ninguna posibilidad de respuesta en sus pulmones entonces por más medidas y siempre lo hemos dicho por más decretos por más restricciones no va a haber un sistema de salud que aguante no va a haber restricciones que aguante si no llegamos al autocuidado si no llevamos al autocontrol y a la corresponsabilidad entonces esas son las cifras que tenemos estimado periodista hay muchas más todo el tema de esta mortalidad y letalidad de incidencia siguen aumentando pero quizás es la que más tenemos que aventarnos porque realmente también es la que nos pide el ministerio del interior a la hora de tomar medidas que uno es el porcentaje de ocupación que superamos notablemente por encima del 85% que ellos tienen para como tope base y segundo el porcentaje de positividad cuánto de las personas que tomamos las pruebas que están de los positivos que también es un porcentaje bastante alto gracias listo vamos a continuar la pregunta alcalde era si se van a tomar medidas más confundentes pues usted hace un momento había anunciado un toque de queda de un pico y cero para los próximos días con estas medidas de cierta forma no ha tenido como los mayores resultados pues miren apreciado periodista usted lo ha dicho y me ha escuchado manifestar uno toma la medida la saca pero tenerle agente de policía con el debido a usted con bolillo a cada ciudadano es imposible y disfruten el término que es un término de trasegaz popular pero para decirle a cada uno con agente de policía por favor use el tapabocas no salga no vaya a tomar no vaya a compartir socialmente se nos sale de las manos no tú hasta la medida lo sacamos y es usted que ha manifestado y eso lo ha manifestado otra gente sacan una medida y la ciudadano no la cumple y hoy choca con una realidad por un lado está la protesta social que empiezan a verse las consecuencias en tema de COVID caso que no se ha visto es los que no son diagnosticados porque no han ido porque todavía no los el tema de cómo ha venido evolucionando ha cambiado el tema ahorita no soy experto en el tema epidemió únicamente para referir pero ahorita se acelera un paciente que es más rápida su situación y su desenvolvimiento a nivel de le ganó la perdió la batalla y el procedimiento de los casos segundo el tema que ya está en jóvenes ahí lo digo la vez de 40 personas y tercero vuelvo insisto estoy a punto de firmar un decreto del toque de que era en la otra esta constitución está establecida sobre un tema que se llama el contrato social y desde allí no cumplimos si no cumplimos la línea ingresa como es el famoso contrato social que todos debemos aportar para poder exigir desde el proceso donde nace el proceso democrático entonces es muy difícil pero hoy sí vuelvo a lasificaciones ahí a punto de firmar el decreto que ya no nos lo va a socializar en su momento en cualquiera de las preguntas la secretaría de gobierno pero daría para hoy entrar en confinamiento puede quedar en el decreto y la respuesta a la ciudadanía hoy con esto yo y la institucionalidad toda y ustedes los medios me están ayudando a llegarle al corazón y a cada persona para un acto de condición de responsabilidad de ellos en comportamiento y autodisciplina de cada ciudad yo veía y escuchaba en una mesa de trabajo que tuve una mañana bien preocupado al doctor Rafael Alberto Peña personal de la ciudad pero le hacía una evaluación y una evaluación de ese tema se sacan las medidas y no las cumple el ciento por ciento y para que las cumplan nos toca la manera represiva ese no debe ser el conducto entonces en ese orden de ideas creo que con eso le contesto la pregunta y los ciudadanos van a tener conocimiento el pico el toque quedaba de once a cinco para no afectar pero aquí quiero llamar recuerden que aquí pasan cosas como esta claro es uno de los sectores que ha salido más vulnerado más afectado el de Asobares y Bares y demás pero nosotros nos habíamos reunido acá y él nos hicieron las peticiones que en su momento decretos de confinamiento uno lo definió como señor gobernador y yo había definido antes pero el último lo definió el señor gobernador y en un acuerdo entre el gobernador la alcaldía y ellos ellos nos hicieron el solicito y dijimos esto es de comportarnos actuar y aportar de parte y parte el aforo del sitio la concientización a la ciudadanía sus empleados que tengan los debidos protocolos para dar ejemplo porque si llega alguien a demandar servicio y ve que el del establecimiento no tiene tapabocas pues la persona que llega se relaja empezando por eso y al otro día nos contestaron fue haciendo una protesta en el aeropuerto no, así no podemos es imposible yo siempre he puesto la cara me la han jugado por el comercio fui de los alcaldes en el país que fui más rápido y avancé siempre por delante con los planes pilotos contando con la institucionalidad de la policía el ejército la fuerza aérea hoy divinamente da para decretar confinamiento vamos a tomar estas medidas si las respeta la gente y las asume que eso es lo que esperamos empezaríamos a tener buenos resultados y los organizadores de la protesta harán lo pertinente yo no estoy diciendo que no protesto hay muchas formas de protestar también se nos pidió por la línea de los jóvenes se lo dijo al gobernador se lo dije yo al presidente sentaba así muy cerca siéntese a negociar con los organizadores del paro a nivel nacional señor presidente se lo dijimos todos los alcaldes yo lo hablé en representación de los alcaldes de la Orinoquil señor gobernador y los demás gobernadores se lo manifestaron ojalá eso avance con los organizadores del paro ese diálogo nacional y eso nos ayudaría muchísimo para frente a la situación difícil de COVID alcalde es importante resaltar el autocuidado el jefe yo no quería complementar esa pregunta si efectivamente además de las medidas que acaba de mencionar el señor alcalde desde la administración municipal pues también le apostamos al tema educativo información y comunicación se viene haciendo acompañamiento en el comercio para fortalecer esas medidas de bioseguridad y evaluar el tema de los protocolos de bioseguridad hace unos días atrás se hizo acompañamiento a todo el comercio de la carrera 20 haciéndonos un llamado a la conciencia haciéndonos un llamado a que tenemos que seguir fortaleciendo las medidas de igual manera también se hizo acompañamiento desde la administración a aquellos que participan en las movilizaciones sociales explicándoles acerca de la importancia de que tenemos derecho a la protesta pero cuidándolos se le hizo entrega de tapabocas se le hizo entrega de material educativo para el tema de autocuidado somos convencidos de que tenemos que sacar medidas pero finalmente también tenemos que apuntar al tema de educación comunicación e información porque el cambio empieza desde cada persona diciendo y convenciéndose de que realmente si no cambiamos pues difícilmente vamos a lograr el cambio de todo el sistema inmortal apreciada Karen el coronel tiene que retirarse precisamente por las situaciones no se malinterprete que va sino que es de su responsabilidad entonces periodistas que tengan preguntas yo no tengo ningún problema nosotros esperamos con relación al coronel Miranda tema para asociar las preguntas de seguridad señor alcalde quiero tocar rápidamente cuatro temitas hay una un tema que encierra no solamente la protesta se ha sido también el tema del COVID la corresponsabilidad no solamente de la administración municipal o de la policía nacional se le cumplen las medidas que se sacan por parte de las administraciones sino que cada uno de los ciudadanos de hacerlas cumplir y parte del hogar de la casa de que los hijos también las cumplan porque es que esos jóvenes que están saliendo en la noche a disfrutar de la noche o esos jóvenes que están saliendo a hacer uso de su derecho a la protesta regresan a casa y están llevando la casa precisamente esto que se llama el COVID y ahí que es un tema de corresponsabilidad un tema de corresponsabilidad también en el comercio que al final del día están abriendo en las mañanas están teniendo todo el día para trabajar pero no nos están ayudando con el control mínimo que es el pico y selva el control de medidas de bioseguridad muy bien lo dijo el señor alcalde yo no tengo policía para colocar uno en cada esquina y poder estar controlando a todas las personas y cuando entramos a controlarlo se disgustan con la autoridad por los compañeros que estamos imponiendo creo que en un momento trabajando haciendo trabajo de prevención pero aquí también es un trabajo de corresponsabilidad con cada una de las personas del casaná de Yopal de ser conscientes que si no aplicamos las medidas de prevención se nos va a seguir creciendo el tema del código hay un autocuidado con todas las medidas que nos han venido enseñando los diferentes entes tanto de control como médicos lo que debemos de hacer y hay personas que no lo están haciendo en cosas tan elementales como la utilización del tapabocas no nos tenemos medidas volvemos a lo mismo la aplicación del código es que no se trata de eso solamente se trata de que la persona sea consciente de que si no utiliza el cuerpabocas si no se lava las manos si no hay distanciamiento social va a llevar el COVID a su casa miro de la fiebre alcalde a mi me falleció el día ayer un muchacho de 23 años sin ningún problema médico previo sin nada simplemente le dio COVID nos lo llevó al hospital duró 15 días y falleció en el hospital finalmente todo lo que tiene que ver con la protesta para las dudas que tiene hay unos protocolos establecidos en el decreto WC03 este decreto nos obliga a generar y a quemar unos pasos antes de utilizar la fuerza y la mayoría de los eventos hemos logrado unas negociaciones precisamente para evitar la utilización de esa fuerza que tendríamos que usarla en procura de no que estemos atacando la protesta o el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos como lo están haciendo pero si para reestablecer los derechos de quienes optaron a salir a protestar que es una gran mayoría es la invitación a los que están saliendo a marchar que evalúen realmente cuál ha sido el impacto de esa marcha generada aquí en el Casanare y en realidad cuántas personas están saliendo en estos momentos a marchar frente a lo que de pronto tuvo la COVID en los primeros días es un tema también de evaluar y revisar qué está pasando en realidad cómo estamos con la aplicación de nuestros derechos afectando a los demás como están en este caso y finalmente como le decía el señor alcalde en estos momentos esperamos que a las 18 horas 6 de la tarde vuelvan a dar vía nuevamente a la marginal por el punto del vivero y nuevamente será restablecida la movilidad con algunas restricciones especialmente lo que tiene que ver con Patria y Puro que es donde la mayor problemática hemos tenido y con Agua Azul aunque ellos también durante el día salen pero en la noche incluso se van para sus casas no sé alguna pregunta en cuanto a este tema señor coronel Andrés le quiere hacer la pregunta pues coronel Miranda y pues también para el alcalde para quien quiera el tema reitero la pregunta el tema de la orden presidencial de hacer uso de la fuerza pública para el desbloqueo de las vías ¿se va a hacer eso efectivo acá en el departamento? como le dije hay un propio coronel perdónenme la interrupción Karen si te ha ido hagan un rondeo de preguntas Claudia quiere hablar los que están habitualmente porque el coronel tiene que retirar si no lo puede tener y pueden quedar incómodos periodistas entonces haga unas 5 o 6 preguntas y el coronel las conteste en blog continuamos entonces con Claudia ¿cuál es el papel que están haciendo bienestar familiar y también infancia de la orden presidencial de la empresa y de la empresa y de la empresa y de la empresa y de la empresa ¿algo más? Sí porque se ha pensado en la posibilidad de hacer como un para el mayor de la alcaldía una restricción para los jóvenes en la movilidad y todos se podrían ya que no se puede aplicar sino solo el pico y cédula y el toque de queda de 11 a 5 es como implementar y acelerar y generar esa aplicación rígida de esos decretos Coronel Voy para finalizar por parte de la policía ¿cómo van a controlar digámoslo así entre comillas el abuso de autoría no por parte de la policía sino de las personas que están organizando dichas marchas y que de alguna otra manera están interviniendo incluso hasta el paso de las ambulancias de igual manera hacemos los llamados a los colegas que se encuentran virtualmente para quien desea preguntarle al Coronel mirando ya que tienen que retirarse del lugar Ricardo Coronel por respecto a la incidencia de esta mañana en la que un camionero que no estaba ante la protesta atraviesa por más de 10 o 15 minutos y no deja pasar una ambulancia ¿qué tipo de sanciones policiales o jurídicas se pueden tener para una para una persona que tenga este tipo de comportamiento que obviamente está por fuera y en raíz del parque ¿alguien más tiene alguna otra pregunta de los colegas que se encuentran conectados virtualmente o de los colegas que se encuentran en el recinto? Yo, Karen, buenas tardes por el coronel Miranda tengo una inquietud coronel ¿cómo está en todo el corredor de la maquina del norte del departamento de casalaria hasta el sur? ¿cómo ha sido el comportamiento de los bloqueos y qué cómo están interactuando ustedes para coordinar en todo el corredor entre norte y sur para garantizar a los ciudadanos? Muchas gracias. Listo, coronel. Ok, muchas gracias. Ok, el uso de la jueza. Como les dije estamos en la aplicación del decreto del 113 que nos exige unos protocolos para poder utilizar finalmente la fuerza por parte de la policía nacional. Esos protocolos vinculan a, en el caso de Castellopal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno Departamental, Procuraduría, Defensoría, Bienestar Familiar, Bomberos y Policía Nacional como entes que deben de entrar hacia la mediación que es lo que hemos logrado en la mayoría de los sitios donde hemos tenido esa restricción la movilidad de forma temporal. Esa es la restricción que nos ha permitido abastecer la ciudad. Seguimos aplicando el decreto y lo que nosotros menos queremos es el tal de utilizar la fuerza en esos escenarios y es lo que hemos tratado y hemos evitado porque precisamente lo que tenemos y sabemos por inteligencia es que una vez nosotros entrémoslo a la fuerza hay vándalos esperando para que ingresen a cumplir o hacer otro tipo de actividades diferentes a la protesta. Por eso es que hemos venido trabajando un tema de mediación muy fuerte por parte de la Policía Nacional y de cada una de las entidades que les mencionen precisamente para evitar que se apreste este tipo de situaciones y dar la oportunidad a sus vándalos que quieren aprovechar las situaciones de las marchas para vandalizar como se lo presentó el día 28. El tema de menores venimos trabajando con bienestar familiar ellos nos han venido acompañando en los escenarios donde detectamos la presencia de menores y más en estos momentos donde los tenemos precisamente lo que tienen que nos vieron pero hay bien el llamado que les decía es un tema de la corresponsabilidad señores padres ¿ustedes saben dónde están sus hijos en estos momentos? ¿qué están haciendo sus hijos en estos momentos realmente? ¿y cómo con su comportamiento están afectando la convivencia y la seguridad de Yopal y de Casanaro? Esa pregunta se la dejo a los padres creo que se lo hacían lo veíamos hace unos años cuando en un comercial se sabía ¿sabe usted dónde están en estos momentos sus hijos? El camión que se presentó esta mañana ese camión el primer camión cuando me llegó la imagen fue un camión que cuando llegó y lo bloquearon no lo dejaron pasar intentó dar la vuelta y quedó bloqueado fue la información que nos llegó a nosotros posteriormente sí hubo otro camión que se atravesó antes de pasar el puente y ese camión estaba vinculado y queda vinculado entre los procesos investigativos que la Policía Nacional en el Banco de Fiscalía estamos haciendo el hecho de que tapen las vías de que generen esa problemática en movilidad esos pasos así sean restringidos generan un delito y como tal nosotros venimos haciendo todo el trabajo investigativo precisamente para vincular no solamente ese vehículo sino todos los vehículos que en el departamento han sido utilizados para cometer ese tipo de actividades recordemos que hace poco nos decía salida a la luz pública de que todos esos vehículos pueden llegar a ser objeto de extinción de dominio precisamente por haberse utilizado para ese tipo de actividades la Policía Nacional el hecho de que no hayamos intervenido la utilición de la fuerza no quiere decir que hayamos dejado de tomar las evidencias necesarias para poder entregar los informes a las autoridades competentes y en este caso a la Fiscalía Grande de la Nación para solucionar este tema de movilidad en cuanto al corrido el corrido de movilidad de la Marginal tenemos un paso restringido lo que tiene que ver en Monterrey Agua Azul Vivero Pallariporo Trinidad y Sabana Larga esos dos puntos que tenemos son nuevos Trinidad y Sabana Larga nosotros ya los teníamos pero como tal que nos afecta la movilidad del departamento de Pallariporo Agua Azul normalmente a las 18 horas están recogiendo la movilidad sin ningún problema y permanece Monterrey y Pallariporo los que no están permaneciendo pero ya han permitido la movilidad de trastorno de que no tenemos carga represada de varios días únicamente la carga de los días de hoy si no es mal les agradezco muchísimas gracias señor alcalde muchísimas gracias ¿Puede la aplicación para mayor de los ejemplos de lo que queda de esos cuadrados? Bueno lo que pasa es que como les digo a nosotros tenemos las herramientas y las vamos a utilizar y de ahí que la suerte clara con el día de hoy es vamos a empezar a hacer los comparendos vamos a empezar establecimientos que no estén cerrados a las 11 de la noche se va a hacer el comparendo junto con las personas que se encuentran en el establecimiento hoy tendremos que hacer un esfuerzo grande pero vamos a empezar a aplicarlo porque si no lo hacemos vamos a permitir un desorden que no está permitido como tal al no dar cumplimiento al decreto señor alcalde y esa es la adicionalidad que vamos a hacer esta noche es empezar lógicamente y ahí agradezco a ustedes como medios de comunicación que hagan público el decreto como tal porque muchas veces llegamos al establecimiento y la primera respuesta que recibimos por parte de los propietarios o administradores no sabíamos ah verdad entonces ya estamos haciendo un trabajo nosotros empezamos a hacer un trabajo y vale la pena aclarar porque también nos lo malinterpretan y nos lo hacen ver en los medios de comunicación que es que nosotros estamos llegando a las 9 a cerrarme o le estamos llegando a las 10 a cerrarme le estamos cerrando a los 10 no nosotros estamos llegando a decirles oiga a las 11 de la noche es el cierre por favor 15 minuticos antes háganlo entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros no le estamos diciendo al establecimiento cierre ya no le estamos diciendo a las 11 de la noche o la hora que sea cada día se debe hacer el cierre entonces en ese sentido es lo que vamos a hacer estamos haciendo un trabajo en horas de la noche porque con esos cierres como el de quien está hablando nosotros estamos entrevistando incluso se está haciendo por sectores en sectores de la treinta se hace en una hora y en otros sectores se hace a otra hora claro es que no tengo policía para ocupar cada policía en cada cuadro para yo poder hacer el cierre total de las 10 a cerrarme a las 11 de la noche por eso vamos a continuar Claudia coronel conocemos la situación que está pasando a los comerciantes que solicitarán ustedes de ir a este cambie para los fines de semana debido a la situación de la misma familia de las ramas que se han ido a la parte ¿la qué? ¿le interesa? mire nosotros podemos decir que la ley se está comprando el licuero y lo llevamos para la casa esto vuelvo y les digo es un tema de corresponsabilidad de concientizar de concientizarnos de que si no nos autocuidamos se va a seguir creciendo el número de personas en la suya eso es de concientizar a las personas de los padres mirar qué están haciendo los hijos pero en realidad nosotros podemos llegar a esas medidas pero se nos cambia y eso es lo que nos han hecho se arreglamos a los establecimientos públicos y nos damos a fiestas clandestinas donde va a haber una acumulación de personas entonces eso también es de concientizarlo y mandar ese mensaje oiga tengamos cuidado veamos bien lo que está pasando y no solamente aquí en el pasanario ni en el país muchas gracias coronel a usted muchas gracias por haber estado presente en esta rueda de prensa continuamos con los demás colegas que aún no han presentado en ese orden de ideas vamos a darle uso a la palabra al colega Jairo Hernández de la voz de Yopal señor para la primera parte y para toda la gente que se me está en la frente mi inquietud es el señor el señor el señor el señor dice que el nombre de la policía está en cada cuadra pero hay un mecanismo por ejemplo que es el uso de tapabocas hay mucha gente discurricente sobre todo en los negocios en los estados en las tiendas y en los restaurantes no hay un mecanismo luego de que se aplique un compadento obviamente cuando cuando uno policía o la autoridad de esa persona que está y le tapabocas porque es un mecanismo de todas maneras que de alguna manera le va a tocar el principio y a frente o a frente la segunda para la secretaria de la secretaria de la secretaria la secretaria la secretaria de la secretaria de la secretaria ¿cómo va los estudios y todo lo que concierne a lo que es el corregimiento del modo y para la alimentación del sector poblado? Estas serían muchas preguntas anterior a la tarde y señor secretario Bueno gracias aprecio Jaime la primera sí definitivamente que le quede claro a la ciudadanía gracias a esa pregunta el portar el tapabocas en la movilidad en demandar servicios estar en la calle se entiende es obligatorio y da para comparir uno y dos pues yo inicio la y me la complementa la doctora Sonia en los objetos primero para la comunidad de Morro que sé que algunos están pendientes y han escrito yo tengo que decir que para sabríanos incomunes primero por una sencilla razón eso no lo defino yo hay que tenemos que ser objetivos hay trazabilidad porque entra un miembro al equipo nuevo que se llama Ecopetrol cuando entro Ecopetrol no entro en enero iniciando nuestro gobierno prácticamente en plena operación tengo entendido que empieza en octubre casi finalizando el año pasado y este año entonces hemos caminado yo adquirí un compromiso y no tengo toda la plaza pero imposible lo dije ese proyecto quedan colas de electrificación en la vereda y es en las veredas es el colmo de la tapa que la vereda del gaque en una audición petrolera estoy de acuerdo con la compañía y ya lo he manifestado Ecopetrol y todos y a nivel nacional no tengamos esta vereda entonces hay el primer proyecto de electrificación de las veredas el gaque progreso la guamalera la vega sococho y quizagajas es la primera se puede decir que sacamos ya y estamos caminando donde ese tercer compañero de equipo acaba de entrar y debe aportar eso es lo mínimo que debe hacer el Ecopetrol ya manifestado pero nos ha tocado y a la comunidad saber cómo nos ha tocado con ellos ese ese proyecto tenía existían varios perfiles de proyectos pero para no ocurrir ningún error que ha pasado en las anteriores administraciones ahí se van a incomodar un poquito pero es mejor demorarse un poquito hacer las cosas bien planeadas entró a la oficina de planeación porque debe ser así el 23 de noviembre del 2020 y empezaron a hacerse las observaciones salida el 7 de diciembre del 2020 hay observaciones enviadas a la mesa de trabajo el 23 de diciembre que se entregaron a Ecopetrol temas de diseños eléctricos memoria cálculo y el ERCA fue con papel importante y ahí nos complementa las observaciones de la zona ahorita en su momento construcción de las vías urbanas complementarias en el centro poblado del Morro municipio de Ecopetrol yo quiero llamar la atención a lo siguiente no se trata de pavimentar por pavimentar primero insisto en que entra un tercero al equipo y segundo aparecen unas nuevas urbanizaciones que deben ser tenidas en cuenta y ese diseño no existe más se hace pavimentar y allá están informando a la comunidad es que planeación no da un documento pues si lo llega a dar cualquiera lo puede denunciar y nos metemos en lío o sea las cosas hay que hacer las en derecho yo lo dije y no voy a cambiar de opinión y no me malinterpreten que estoy retaliando precisamente para que no salga más caro el caldo que lo el corregimiento en morro sigue creciendo tengo entendido que hay el barrio El Mirador y otros barrios que deben ser tenidos en cuenta para el tema de acueducto y alcantarillado más por el declive del corregimiento que está porque si esto no se hace la catástrofe más grande de pavimentar y después esas escorrentías que pasan a donde terminan primero se pierde el tema de la obra y segundo se tiene que incluir un plan maestro de acueducto alcantarillado y el fluvial indudablemente donde ha manifestado y ahí me voy a referir exactamente a lo que tengo en el término trazabilidad ese tema se toca el 7 de diciembre del 2020 el diagnóstico recogizado al sistema acueducto de alcantarillado existente es necesario tener en cuenta el área de expansión del centro poblado del morro según el acueducto municipal bajo el acuerdo 024 del 2013 del municipio con este fin garantizar las redes existentes cumplan con las condiciones hidráulicas establecidas en la resolución 03 del 30 del 2015 se no me lo inventé y ya la misma comunidad de habitantes del morro como el licenciado William Pérez un dirigente de Acamiro Colmenares habían dejado las radicadas inquietudes y obviamente están hablando de que se está construyendo el proyecto de la red de servicio del barrio migrador y las zonas de expansión en este corredor en lo que tiene que ver con acueducto y alcantarillado entonces la gran de la copetrol que ha manifestado la intención de financiar que proyecto pues la expansión y el diseño de este proyecto de acueducto alcantarillado para que esos barrios quedan en la parte cabecera del centro poblado yo llevo año y medio en el gobierno alguien opina aquí yo le doy la razón tiene toda la razón y si me toca llegar al fondo de las cosas yo no tengo ningún problema válida la observación 25 años pero la culpa no la tiene el diseño y ahorita queremos hacer las cosas bien nos desmamos un poquito pero tenemos otros factores COVID no hay oficinas de copetrol presencial es una una lotería para que nos atiendan virtualmente y ahí el dirigente Jorge Castro no me deja mentir para el tema de demanda de servicios de empleo yo le he acompañado en tres mesas para pelear que el empleo el transporte todo sea para el sector y nos tocó una mesa virtual donde yo pedí que la suspendieran y vinieran presencialmente a la Cámara de Comercio objetivo que lo logramos y de eso no me deja mentir Jorge Castro hoy con algunos resultados no del 100% pero si ya la misma comunidad me dijo que muchas gracias que ya se había agilizado que hay que mejorar obvio que hay que mejorar y yo estaré para respaldar la comunidad entonces doctora Sonia para que no nos echen allá Pato quiero que sucede técnicamente claro para que no digan a la comunidad y a la vena desinformar que es que la culpa es del municipio de planeación que no quieren que el gobernador pavimente empezando porque se extiende una cosa valía en el 2018 otra cosa valía en el 2021 o sea que hay que realizar segundo la buena voluntad el gobernador está y viene trabajando con el copetrol esos proyectos y nosotros ayudando para entregar la información pero esa certificación no se puede entregar folclóricamente y por quedar y el otro tema claro yo no estoy buscando excusas de los madrugones la ley me lo prohíbe si me prohíbe atender aquí comunidad yo también a mí me controla la fiscalía para esos casos en eso de ideas pero aquí he atendido tres veces en esta mesa a los dirigentes del morro y les he escuchado sus inquietudes y si no como se explica que avanzamos en el marroquín para el tema del acueducto ahora están diciendo que es que estamos actuando por una aposición popular en la pezada no si la acción popular lleva años recuerden que es un proyecto del 2021 que hay una denuncia en la misma comunidad que se hizo sin la planeación que la obra no fue recibida yo no estoy actuando por la acción popular estoy actuando por una realidad hay que hacer una nueva petada porque afecta la planta de acueducto para la ciudad de Yopal esa es la realidad y no fue planeada en la nueva propuesta de acueducto para la ciudad de Yopal 24 horas y yo he escuchado a la comunidad y he estado allá aquí tengo una trazabilidad para insistir en la vía a la reforma Fuentes Santa Inés con el regimiento del Morro y agradezco a la comunidad que puso trabajo puso de su parte hicimos ya estamos sacando ese proyecto adelante para evitar perder una obra que es de servicio y beneficio de la comunidad que hagan y comunicar estas tareas entonces los pedazos para el caso concretamente y así sé que nos están escuchando estamos prestos a entregar la información no necesariamente ya vinieron aquí tres veces los líderes pues yo voy allá si las circunstancias no lo permiten a nivel del salón comunal que tiene el Morro y voy con todo mi equipo invitamos a Ecopetrol y a la gobernación y damos una respuesta y la comunidad porque en estos proyectos ahora la comunidad fue un papel importante en el sentido también de aportar su gran marina gracias doctor Luis Eduardo es así y quiero referirme especialmente a estos proyectos cinco proyectos de corregimiento del Morro en donde la administración municipal ha estado siempre dispuesta en el proceso de revisión de cada uno ya sea en el proceso de revisión metodológica que le corresponde a la oficina asesora de planeación así como también la revisión técnica que le corresponde a la secretaría de obras hemos sido muy juiciosos como administración municipal y es por eso que nosotros no queremos volver a incurrir en los errores que se han generado en las administraciones anteriores incurrir en el error encontramos proyectos con alcances que realmente no llegaban al 60% inversiones que no cumplían con el alcance no podemos cometer estos errores por eso nosotros hemos sido responsables en la elaboración de estos filtros técnicos con el fin de poder emitir una certificación certificaciones que más adelante llevarán a cabo un proceso de ejecución exitoso un proceso que se ejecute dentro de los términos y que se dé cumplimiento a este objeto contractual para nosotros es muy importante la comunidad y es por esto que nosotros por ejemplo en el referente el proyecto de pavimentación de vías urbanas un proyecto como lo habla el doctor Isuardo radicado el 23 de noviembre salieron observaciones por parte de la oficina asesora de planeación el 7 de diciembre el 17 de marzo sale ya con observaciones emitidas el filtro técnico y el filtro metodológico por parte de la administración municipal de hecho se han sostenido mesas diversas mesas con los líderes quienes fueron los que hicieron el proceso de formulación pero a la fecha este proyecto no ha sido radicado nuevamente sustanando cada una de estas observaciones nosotros encontramos en esta administración un desempeño del 30% referente a los proyectos del sistema general de regalías que estamos proyectos con planes de mejoras y realmente a hoy como lo decía el doctor Luis Ebaldo sale a veces más caro y caro que los bolos ¿por qué? proyectos que se le deben invertir recursos para poderse ejecutar en un 100% y no dejarse en comoduras inconclusas por eso es responsabilidad de nosotros como administración municipal entregar proyectos bien planificados proyectos que cubran con cada uno de los que se cubran y se le den cumplimiento a cada uno de los sitios invitamos a la comunidad del mono para que subsane lo más pronto posible cada una de estas observaciones que se realizaron en su momento para nosotros poderle dar la viabilidad es así doctor Luis Ebaldo somos responsables como oficina asesora de planeación y secretaria de obras con el fin de que la comunidad también tenga toda la tranquilidad y que estos recursos sean invertidos de la mejor manera bueno quiero apreciar los periodistas quiero dejar una trazabilidad sobre todo a quienes estuvieron en terreno escuchando la comunidad aquí hay una ese tema la trazabilidad que a algunos no les gusta pero nos toca porque esa es nuestra defensa y de paso a quienes trabajan los líderes vienen y ponen la cara y ayudan por su reconocimiento y que lo tenga la comunidad reunión el 24 de febrero del 2021 reunión 3 de marzo del 2021 reunión marzo del 4 de marzo del 2021 reunión 12 de marzo del 2021 reunión 19 de marzo del 2021 reunión 8 de abril del 2021 reunión 12 de abril del 2021 reunión 22 del 2021 de abril pide toda esa trazabilidad le hemos dedicado tiempo le hemos atendido con respeto a la comunidad esas son las mesas de trabajo ya lo dicen todos por nosotros y allá que no simpatice todo el mundo con el doctor Luis Eduardo Castro pero si hay una comunidad que sabe que tiene el alcalde y no ha tocado un proyecto que lo tengo a nivel de prosperidad social que ya hicieron visitas lo saben los señores presidentes para hacer las directamente beneficiadas el gaje la libertad de flanadas que es un anillo que termina obviamente y complementa el anillo el aracar progreso y pizagá ese anillo está por 9 mil millones de pesos una gestión ante el alto gobierno y ya hicieron la visita social que no es fácil el pleno COVID pero eso quiere decir que hacemos paz y esos pasos quiere decir que estamos como en el noveno paso de 1 a 10 que eso ya es un buen adiciente para que nos asignen la plata y que puedan salir favorecidas esas comunidades para manifestar también por ejemplo tenemos el proyecto redes de GAR natural veredas Mordán Volcaneras Caboichate pero que también surtió todo el proceso y que de acuerdo a las observaciones y subsanación fueron entregados y certificados por parte de planeación y de la secretaría de dólares entonces esa es para un más buque tenemos aquí en Volcanera y ahí hay una buena noticia es que nosotros hicimos todo ese proceso el señor gobernador asignó la plata y es un proyecto que tiene plata tiene la realidad técnica y va a ser una realidad más que justo estas comunidades de aquí de la casura que son cinco veredas cuenten con el tema de gas de esta manera le damos paso a la colega Claudia Villada se prepara el colega Daniel Borras señor le escuchamos que se iba a realizar la solicitud a los alcaldes de los municipios para el proceso de los cuerpos que padecieran por COVID-19 y también pues para la secretaria de gobierno Javier López ¿cómo va el proceso de sumación de cadáveres de las sumas que tienen en el cementerio local y cuál es la respuesta de la familia a ver para el primer punto yo hice esa solicitud la vez pasada en público segundo ya tocaron el tema hoy en una mesa para viabilizar pues esto tiene tres cosas fundamentales fallece una persona huyunda de San Luis de Trinidad como ha sucedido muy duro para ellos que no puedan retornar a su familiar a ese municipio y darle santa sepultura para el caso y que tengan que quedar en Yopal en unas condiciones que ni los familiares son muy limitados en el proceso entonces pues lo que más se llama es la parte de solidaridad humanidad y eso está caminando espero que se dé y segundo pues obviamente nosotros tendríamos que responder con nuestros propios recursos del municipio para entregar respuestas que hasta hoy hemos hecho y yo le complemento la respuesta va por muy buen camino la comunidad y los familiares nos han ayudado hoy tenemos proyectados 105 bóvedas por exhumación de cadáveres que va muy bien y obviamente nos queda un remanente de 60 60 60 bóvedas son ya 8 personas en estos días muy recientes o sea que nos quedan 52 en el día de hoy ya se coparon 8 pero por exhumación vamos por un camino a 105 y estamos en proceso de contratar unas bóvedas que puede estar en un techo entre 60 a 100 bóvedas ya miramos el esfuerzo que hace la Secretaría del Gobierno con sus recursos que recuerden que el cementerio no produce rentabilidad para el caso sino antes situaciones muy complejas estos días por familias muy vulnerables hoy precisamente tocaron a la puerta a la administración y creo que este es 2 3 familiares de personas muy humildes de escasos recursos la administración asume el tema de los costos de la bóveda y demás para apoyar a ese tipo de gastos fúnebres entonces si hay ese requerimiento los mismos alcaldes me han invitado me han dicho facilitemos las cosas pero como es una medida restrictiva es que levantemos esa medida restrictiva y se puedan llevar estos cuerpos a cada municipio de hoy secretaria cari listo ustedes vamos a dar continuidad con el colega Daniel Porras del relator muy buenas tardes señor alcaldía dos inquietudes pues acabamos de confirmar la opinión del alcaldía sobre este hecho que acaba de asociar en el Congreso que acaba de hundir la reforma a la salud eso se tiene que ver en uno de los puntos que se presentaba por la protesta en el país en Cazaná qué reforma tiene usted a esta hora de la situación de Yopal de cómo ha transcurrido las manifestaciones de hoy y cómo está el tema del abastecimiento de la llegada ya usted ya lo ha dicho pero cómo está en este momento la situación qué informe tiene es una de las inquietudes lo demás lo de COVID-19 quisiera preguntarle al señor secretario de salud cómo va el tema de la vacunación qué información cuántas personas están vacunadas cómo viene la por favor se le fue a la señal al colega Daniel Porras bueno iniciamos que le entendimos las dos preguntas de pronto si él tiene algo que complementar pero la idea es que él nos escuche las respuestas la primera pues obviamente quienes mantienen tanto y es un conducto regular es el coronel Miranda de la policía hoy y yo en mi caso lo dije en una rueda de la prensa días antes que mi responsabilidad es garantizar el derecho a la protesta y segundo si algo quiero reconocer para el caso de Yopar y el departamento de casanales a los organizadores de la protesta lo han hecho con altura con respeto al tema de los jóvenes lo han hecho con amor por Yopar yo en eso no tengo que segundo ya a nivel de las vías que además se me sale el resorte porque por ejemplo la marginal de la selva no tengo competencia es una vía nacional pero en ese orden desde lo que dijo y el perdón coronel están programados hoy hasta las 6 de la tarde expresado por los mismos organizadores la obstrucción de la vía pero en ese caso como estos días anteriores había podido abastecer la ciudad en las líneas gruesas doctor Jimmy estamos casi en un 80% en combustible en víveres y demás doctor Jimmy ¿cómo estamos? ahí déme las cifras para una respuesta bien interesante bajo la pregunta ¿cómo estamos en abastecimiento para que no se preste para especulación para que la gente no abuse de las circunstancias en temas de gasolina y todo y que debemos actuar como administración pero que nos quedamos cortos por el manejo que la ciudad viene distante y compleja en algunos puntos de estación de gasolina y obviamente en tema de viva y de siena bueno gracias señor alcalde el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente está saliendo a campo todos los días a traer este reporte donde se hace el inventario en la central de abastos supermercados de grandes superficies supermercados locales tiendas de barrio para la cuestión de alimentación nos da que actualmente el municipio tiene un porcentaje promedio del 70% de alimento de abastecimiento en todas las líneas en almacenes de superficie en tiendas de barrio central de abastos y que van a ser bien y no en esas cuatro grandes superficies central de abastos supermercados locales y tiendas de barrio entonces aprecio a periodista ¿quién fue la que hizo la pregunta? ah aprecio a periodista Dani ahí está la respuesta o sea en abastecimiento en superficies planas que son los centros comerciales central de abasto almacenes de cadena y todo y tiendas de barrio estamos en un 70% en combustible en combustible a mediodía se reportaban 51.134 galones de gasolina y 58.676 galones de ACPL lo que nos quiere decir que las estaciones de servicio en estos momentos están entre un 50 y un 60% de su capacidad y eso que anoche se especuló y la gente se abasteció o sea que estamos muy bien en ese orden de DEA sobre un 60% y con el consumo diario puede estar bajando a un 50-40 o sea que no puede haber especulación en ese caso excelente pregunta y la otra la contesta de usted doctor John y jefe John claro que sí señor alcalde antes de dar respuesta al tema de vacunación pues sí quería referirme al tema de manejo de disposición de cadáveres la pregunta anterior de Claudia efectivamente nosotros regimos un documento orientador que ya hace más o menos un año que salió que es sobre manejo y disposición de cadáveres inicialmente como todo lo del COVID hay que entenderlo que esto es dinámico y va cambiando cuando salió este decreto era muy restrictivo frente a la medida que tenían que tomar posterior a eso se hizo una mesa de trabajo con el ministerio en donde aprobó el traslado de los cuerpos a los municipios que son linderos con el municipio de Yopal posterior a eso como las solicitudes por parte de la comunidad en donde solicitaban las personas que fallecían en Yopal y querían salir bajo los municipios se elevó la consulta al ministerio de salud de los cuales ellos primero colocaron como consideración ya todos los municipios de Yopal tienen presencia de COVID segundo todo deben tener su protocolo de manejo de disposición de cadáveres entonces dejó a merced de la administración municipal activar toda la ruta para poder de una u otra forma disponer de trasladar esos cuerpos a los diferentes municipios esta mañana en el PNU una participación del departamento de Secretaría de Salud de Casanare coincidió en que definitivamente ya teníamos que dar un paso como lo viene haciendo todos los departamentos del país dar un paso más allá de la parte orgánica de lo que es la enfermedad y empezar a pensar en las secuelas psicológicas que está dejando el COVID entonces pensar que ya sumaba que la familia que en una pérdida el dejar ese ser querido en un sitio diferente a su lugar de origen iba a aburizar como tal esa ese karma entonces se hizo un consenso de los 19 municipios más de 50 casi 30 votaron a favor de que ellos estaban de acuerdo con que se hiciera el regreso de esos cuerpos a los municipios solicitaron claramente el acompañamiento para poder fortalecer esos protocolos de bioseguridad le dimos parte de tranquilidad que desde el municipio yopal ya tenemos como tal la hoja de ruta diseñada y además de eso pues que realizaremos el acompañamiento en la medida posible entonces es un tema que lo vivimos el fin de semana hubo casi 5 solicitudes de personas muy cercanas en donde rogaban casi llorando de que permitiera por la movilización de los cuerpos estamos convencidos de que tenemos también empezar el tema de salud mental y todas aquellas secuelas que dejan además de la pérdida del COVID el dejar el ser querido lejos de su lugar de origen de esta manera le damos paso a señora entonces concreto esa era una solicitud que había referido antes hoy el PMU lo votó en su mayoría y fue aprobado correcto o sea que hoy yo no lo quiera pero cualquier miembro del interés de IOPAL pierde la batalla de COVID puede ser hecho el trámite el protocolo y se puede regresar a su municipio de origen si señor ya estamos integrando la ruta la activación de la ruta esto pues bajo las consideraciones de que el municipio receptor tiene que dar el aval para poder recibir ese acuerdo o sea el municipio hace la solicitud a través de su familiar y si hay alcaldes en el protocolo y ya el municipio receptor dice si acepto que traigan el cuerpo aquí Orocué de manía o azul bueno eso es claro es en cuanto al tema de manejo y disposición de cable el otro tema que preguntaba el periodista al plan nacional de vacunación pues me quiero referir que a la fecha hemos recibido 28.729 biológicos de los cuales hemos colocado 24.501 importante mencionar que esos 24.501 la ESA Ruyopal como un megacentro la vacunación ha colocado más de 20.000 dosis al día de hoy tenemos un 85% de cobertura tenemos en este momento habilitada etapa 1 y etapa 2 mayores de 60 años ya estamos trabajando ayer precisamente tuvimos una reunión con la referente de PAI y con todos los actores que de una u otra forma tienen que ver con vacunación COVID en el municipio en donde teníamos que empezar a pensar en la tercera etapa ya está haciendo una prueba piloto en algunas ciudades grandes de la apertura de la tercera etapa por directrices información del ministerio que nos dicen que para las demás ciudades del país se abre a partir del 24 de mayo del presente año entonces ya estamos trabajando en el tema de priorización ya estamos trabajando en el tema de capacidad instalada sabemos de que va a aumentar como tal el número de personas para esta tercera etapa pero estamos convencidos de que en este momento la única opción científica que tenemos es apostarle al plan nacional de vacunación aprovecho incluir el espacio para decirle a la gente que a la población que no se ha vacunado que es mayor de 60 años o que está previsada en etapa 1 y 2 que por favor acudan a los centros de vacunación miremos que quizás los 238 personas que fallecieron quizás no tuvieron esa oportunidad ustedes que la tienen por favor acérquense de vacunar porque es la única forma de ir cerrando el capítulo de lo que es el COVID-19 de esta manera señor alcalde le damos paso entonces a la sí pero quiero ser de periodista para el caso doctor John quiere decir que entre más rápido y estoy equivocado usted me corrija cumplamos con la etapa 1 y la etapa 2 podemos entrar a la etapa 3 efectivamente señor alcalde el ministerio nos evalúa por dosis enviadas pero sobre todo por las que aplicamos entonces a mayor cantidad de dosis que nosotros apliquemos es una forma de decir al ministerio mire que si estamos trabajando mire que la la población si está convencida de que tenemos la opción de vacunarnos a diferencia de otros departamentos de otras ciudades lo hemos hecho bien pero pues realmente para dar apertura a la tercera etapa tenemos que demostrar al ministerio de que nosotros ya estamos casi culminando primera y segunda etapa bueno entonces ciudadanos bajo la pregunta de Daniel y la explicación del jefe John secretario de salud mi invitación muy respetuosa es que hoy quede claro y aceleremos el proceso los favorecidos para ser llamados a vacunación etapa 1 y 2 aceleremos el proceso para poder ingresar a Francisco Germán y aquí varios que podemos estar clasificando en la etapa 3 usted ya lo hizo bueno la segunda la segunda entonces vuelvo y insisto esto es bueno gracias a los medios y a informar a la ciudadanía y a aquellas personas que lleven al tío a la tía a la abuelita al familiar que está ahí lo oriente porque también hay otra cosa doctor John hay cierto pánico aprecio hay cierto pánico y en eso los medios nos pueden ayudar y su mente buscar un espacio donde pueda trabajar con los medios y orientar motivar instar a la gente a que no se genere ese pánico y por contrario demanda el servicio de vacunación lo más rápido posible porque en esa medida la tenemos clara si nosotros nos portamos juiciosos hacemos tal proceso desde el municipio desde la S y los ciudadanos concurren podemos reclamar que nos manden las dosis para la tercera etapa y aceleramos ese proceso que es una vía para un conducto para salvar vidas señor alcalde de esta manera entonces reiteramos la invitación a todos los ciudadanos mayores de 60 años para que se vacunen contra COVID-19 de esta manera damos el paso a la colega Amparo Acuña de Prensa Llanera ya le voy a hablar Amparito regalme un segundo es bueno aclarar lo siguiente ayúdenme gracias a los periodistas que para vacunación no aplica el pico y célula porque si no se nos van a a detener por ese tema para vacunación no aplica el pico y célula ahora sí Amparito alcalde buenas tardes y señores secretarios se me adelantó alcalde la pregunta pero bueno tengo otras tres inquietudes importantes la educación alternancia se suspende a partir de mañana en el caso del municipio cuantas instituciones se vuelven a la virtualidad segundo usted tiene un balance de las afectaciones económicas que se han vivido desde el 28 de abril que iniciaron las protestas en todo Colombia por lo menos en el caso de Casanar o Yopal y tercero la ola invernal como la están enfrentando ustedes en el municipio porque pues hay algunas derechas cercanas a los ríos inclusive en el mismo grado sur como la están enfrentando ustedes muchas gracias bueno yo me voy a contestar la última para el caso sin embargo la doctora Karen la nota para que complementen su momento lo que tiene que ver con la ola invernal para nadie es un secreto y bien complicado todos conocemos el mes de mayo es muy duro nos hemos preparado en el casco urbano ya por segunda vez en el tema de limpieza que eso no se daba de sumideros de las tomas y los caños pero es que mayo está en una ola invernal que nunca había estado en un continente y en el área rural pues eso es tema de todos los años el tema de manga y calceta y nosotros presentamos un proyecto que depende de la unidad de gestión del riesgo han tenido la voluntad han pedido ajustes al proyecto para tener una solución definitiva pero desafortunadamente nos cogió la ola invernal sé que están pasando por un momento muy difícil el municipio no es ajeno ya está al frente la Secretaría de Obras y obviamente la referente para el caso de gestión del riesgo porque nosotros no tenemos sino una profesional referente ella viene en una situación de recuperación porque ella le dio COVID sin embargo le agradezco al ingeniero que sabe que está en la mejor disponibilidad y se trabaja articuladamente con el gobierno departamental hoy estamos en esa mesa y desde ese punto de vista no somos ajenos o sea sin querer tener excusas pero también hay que manejar que estamos frente a COVID migrantes paro y ahora la ola invernal y para el municipio no es ajeno yo tengo dificultades con el personal porque se tiene recogido primero por ley para funcionarios de más de 50-60 años están o quienes presentan enfermedades mórbidas están trabajando desde su casa ha permitido por la norma y segundo indudablemente en todas las dependencias si bien gracias a Dios no ha sido dura sin embargo hemos perdido vidas como la de Roma no lo vamos por la vía de Gaviria para la mayoría de los secretarios ya como 6 secretarios han tenido COVID y de ahí para abajo tránsito presentan dificultades varias oficinas pero hemos actuado con responsabilidad y ellos han actuado uno ellos se sienten de una vez con el malestar y antes era funcionario de la ESA el doctor John nos tendió la mano y nos ayudó para el tema de que alguien estaba afecto y una vez las pruebas rápidas y se retira la persona hacia su procedimiento como hoy tenemos yo pienso que tenemos unos 25 o 30 funcionarios de la administración con reporte COVID que ojalá y gracias a Dios han venido los reportes no han llegado al hospital todos ellos pero están mejorando están saliendo avante gracias a Dios aquí pues tengo el caso de varios mi secretario de gobierno y para todos es un secreto que estando en pleno situación difícil la del doctor Edwin Barrera que ajeno no ajeno a su responsabilidad a su amor por el trabajo en pleno COVID desde su residencia nos trabajó virtualmente entonces eso también es bueno tenerlo en cuenta para la ciudadanía estamos en dificultades de todo tipo y de toda naturaleza talento humano recursos cinco frentes que nos toca asumir pues no queremos aquí evaluar y nosotros afortunadamente la ciudadanía nos ha conocido este equipo trabajando 24-7 la otra sí está en nuestro secretario de educación el tema de alternancia y el doctor Jimmy nos da el dato si quiere ya lo tiene usted hoy tenemos unas siglas nacionales que la están reportando los expertos en economía pero el caso local pues obviamente nos habíamos recuperado de COVID de todo ese tema noviembre diciembre enero veníamos por buen camino nosotros no tuvimos un segundo pico pero cuando llegó el tercero sí es el que estamos nos ha afectado ya hace 20 días en unas condiciones que el trauma se ve en el tema económico y sí nos ha afectado y a eso sume de lo de paro que lleva 22 días sin haber ninguna actuación irregular a nivel de los organizadores ni temas de vandalismo sin embargo sí ha habido afectaciones por otros puntos de Boyacá Cundinamarca el tema de movilidad de víveres de combustible y obviamente aquí nos dieron corredor humanitario los organizadores para que les agradecemos y si no se nos hubiesen incrementado las pérdidas y sin embargo el comercio y todo hay un sentimiento general que sí están saliendo afectados y que hay unas consecuencias no sé a cuánto pueden ascender doctor Jimmy ya con la cámara de comercio que estaba haciendo un trabajo si tenemos cifras no serán exactas tienen un margen de error por obvia razón bueno el porcentaje de afectación más que el COVID en los últimos días se ha sentido es por efectos del paro el porcentaje de pérdidas en ventas ejemplo en la central de Damasco se ha bajado las ventas en un 50% en los mercados de grandes superficies en más de un 10% supermercados locales en un 60% tiendas de barrio en un 40% en la parte de salud las droguerías han bajado las ventas en un 74% en la parte de veterinaria y los servicios y los servicios ha bajado en un 70% esto estamos muy golpeados señor alcalde porque la subasta ganadera que es el principal centro de acopio de ganados gordos para sacar al interior del país y los ganaderos que se van en nuestro municipio no han podido sacar animales hacia el centro y hacia las partes de exportación es muy grave la pérdida y ahí el reglón ganadero ha sido uno de los más afectados y está pidiendo a Britos que por favor se abran las vías para poder sacar estos animales entonces Amparo nos ha colocado una tarea y le pido el favor doctor Jimmy que siga en esa mesa interdisciplinaria con la compra de comercio para que ya no lo demos en porcentajes si no seamos arriesgados en darlo en cifras monetarias en tema de pesos licenciado Álvaro Castañeda complemente la pregunta con el tema de alternancia que creo que esa pregunta la tiene más de un medio de información buenas tardes para todos gracias señor alcalde si precisamente hoy sacamos la resolución número 0440 del 2019 donde se suspende la alternancia para los cuatro colegios oficiales y los 32 instituciones educativas privadas la suspensión va del 20 de mayo al 2 de junio del 2021 obviamente se hizo toda la pues la trazabilidad la petición al ministerio de salud se realizaron los comités de gestión del riesgo municipal departamental le pedimos el informe epidemiológico a nuestro secretario de salud bajo todas estas medidas llegamos pues con los argumentos suficientes para suspender la alternancia durante dos semanas el ministerio de salud nos genera dos dos opciones o dos opciones para dos factores mejor para poder suspender la alternancia que es por encima del 80% de ocupación UCI por el COVID o que de 100 personas exista el 20% de casos positivos entonces estamos pues aplicando desafortunadamente en la ocupación UCI del COVID licenciado yo que en la este tema de alternancia cuando lo suspende lo aplica ese capricho del gobierno nacional se podría extender un poco más para evitar ese que sí que no que ha dado gobierno nacional y que ha afectado precisamente al principio pues nosotros estamos con las con las con las medidas que nos que nos está ordenando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación nos ordena suspender 15 días por la ocupación UCI por el COVID si esto sigue pues con con esta ocupación y con el 20% de cada 100 ciudadanos de Yopal seguiremos suspendiendo bueno la respuesta se complementa de la siguiente manera de que me he entendido entiendo al licenciado ahorita son dos semanas pero quien nos da el margen obviamente es el comportamiento de la UCI no falte que yo había dado esa directriz previendo ir por delante pero lo acaba de decir el licenciado que complique se enreda el estado en tanta tramitología a pesar de estar vidas en huevo y esa observación si en ese sentido inclusive yo entiendanme en un buen sentido de la palabra yo comparto muchos requerimientos de la protesta entre esas he hecho hincapié al Congreso hago hincapié a este estado que es uno solo vea todos los pasos que le tocó hacer al licenciado para tomar una medida teniendo el marco general que era la copasión UCI entonces primero para su pregunta que es bien importante en tema del educativo y Dios quiera pero recuerde que y no me van a satanizar por eso quienes me están escuchando apreciados ciudadanos no quiero pecar de venigerante y acelerado en el caso pero si nosotros vamos muy seguramente a tener una repercusión que estoy bien preocupado con el tema de las marchas y las protestas porque si bien es cierto no tengo quejas como alcalde se han portado a la altura en el sentido de que no hay vandalismo o han hecho una protesta social bien respetuosa pero en el tema del protocolo muchos pudieron descuidarse en el tema de tapabocas la cercanía el compartir un tinto el hablar en esos grupos ahí podemos tener unas repercusiones no favorables y podría mantenerse copada la sucia que de mi parte y todo lo estamos rogando es que eso tienda a bajar siempre pero eso llegaría y llevaría que se mantenga la situación de la medida de suspender la alternancia desde la línea educativa de esta misma inquietud tiene una pregunta soy alcalde voy a trasladar a ustedes una inquietud de una madre de la familia que me dice esta mañana en el año 2019 hubo normalidad sin embargo se registraron durante 4 o 5 fallos en el magisterio ese tiempo se recuperó en el año 2010 y el 20 aparece el COVID y manda a las clases virtuales que presentaron todo tipo de dificultades por señales por todas las clases que ustedes conocen en el 2021 aparece la pandemia aparece el paro de la noche cómo se va a hacer para recuperar ese tiempo y que el año efectivo no esté en peligro porque en este momento es incierto me dice el padre de familia que hay años que hay clases que va a pasar con la recuperación del tiempo que se haya por igualdad durante la propuesta Rubén Darío que excelente pregunta y me agrada que usted está acá nos da una alegría a todos y más por la situación que se nos pasó y que nos hizo ofrecer a todos los yopaleños todos los yopaleños oramos clamamos por su pronta recuperación y usted es un testimonio que es muy duro llegar y que le ganó la batalla pero primero una gran alegría en ese sentido y segundo valida su pregunta mire yo siempre dije que el ministerio de educación y mucho del orden nacional primero bien demorado segundo no dan una línea clara y tercero por eso la alternancia yo la comparto porque es que es muy difícil para un padre familiar y para sus niños primero el tema de tecnología todos no lo tienen segundo el encerramiento tema salud mental eso es si digo alguien si no nos mata el COVID perdone que sea así tan directo pues nos mata el encierro el estrés y muchos otros factores que desprenden pero los que más llevan en ese caso la situación compleja y difícil son los niños ni salir a parques nos tocó siete meses por decir ocho muy difícil pero desafortunadamente tengo que aceptar una cosa dependemos del ministerio de educación dijo alguien el ADN de Bogotá no es el mismo ADN de Yopal o el mismo ADN de Arauca o de Barranquilla Santa Marta los comportamientos son diferentes pero en eso yo soy el primero que quedé en una posición muy difícil yo estaba feliz por el tema alternancia tanto así que del orden nacional asignaron una plata y yo direccioné haciendo esfuerzos del municipio mil millones para adecuar para darle respuesta a los rectores y se hizo la campaña de Quinta a su escuela que va por muy buen camino para motivar a los padres a los niños a los profesores a los funcionarios y todos tener como esa esperanza de echar para adelante pero el provendario usted tiene la razón ¿qué va a pasar con la calidad educativa? entonces licenciado su merced tiene un departamento ahí en educación pónganme a trabajar todo ese equipo para evaluar ese tema de la calidad educativa y no me lo malinterpreten los docentes no es culpa de los docentes es culpa de un sistema que además es muy irregular en tema de tecnología estamos mejorando yo ahorita estos dos días y las dos oportunidades que he tenido que ir a Bogotá y aquí hablé con el vocero del gobierno nacional del ministro de medio ambiente le dije yo pago escogida para ciudad inteligente yo trabajé esta mañana para el caso con la funcionaria de las TIR para que eso avance pensando en beneficio de los niños que no salgan o aprueben un año por aprobarlo sin el mayor conocimiento y que se se les mocha dicho término coloquial parte del currículo académico y segundo el área rural y ahí licenciado me gustaría que usted en público nos cuente para el campo si direccionamos un proyecto en que va ese proyecto de darle herramientas tecnológicas a los niños del campo que hay 6 mil millones proyectados para eso porque es prioridad los niños del campo este año con COVID en estas circunstancias y tecnología muy regular lo acaba de decir el periodista Rubén Darío que pasa con la calidad educativa para esos niños y este año que va a pasar y cual va a ser el termómetro licenciado me gustaría que coloque su equipo tengamos esa pregunta y la recepcionemos y segundo que nos cuenten que va el proyecto para el nivel rural a nivel de casco urbano si yo esta mañana trabajé para mover al ministerio de la CID que avance el tema de ciudad inteligente que eso nos ayudaría pero en el nivel del campo cómo va el proyecto la Secretaría de Educación cuenta con un área de calidad educativa y una dispección y vigilancia lo que va a ocurrir en el año 2021 tuvimos un pequeño percance en la campiña que un docente pues no respondía a las llamadas de los de los padres de familia y no contestaba pues los whatsapp pero todo sigue se intervino bajo o sea la oficina de la inspección y vigilancia se intervino la campiña es el único problema que se nos ha presentado esa alternancia son cartillas físicas es la virtualidad son las incares los grupos de whatsapp obviamente con permiso de los padres de familia eso es para responder la pregunta obviamente que el recuperar las clases y todo lo correspondiente al pago son decisiones directamente del Ministerio de Educación para responder la pregunta a Rubén Darío licenciado pero usted tiene un departamento de calidad y debe hacer las observaciones pertinentes si señor buen llamado buen aporte nos hace Rubén Darío y hay que evaluarlo porque entre tantas cosas si es el resorte nacional pero su mes tiene un equipo de calidad póngalos a trabajar y hacer una cuantificación vean que es bueno el pago lo de COVID cuánto estamos recortando en currículo en tema curricular académico y gracias alcalde la espera termine la otra de la pregunta que existe en el área rural las nuevas instituciones educativas del área rural que tiene una cobertura de 4.300 niños tendrán aparatos tecnológicos el proceso ya se realizaron los estudios previos estaban en el banco de proyectos nos hicieron una observación porque la oficina de las TIC tenía que darnos unos argumentos ya precisamente los acabé primar menos exagerado ya resolvimos ese tema vuelve al banco de proyectos y pienso que la otra semana ya estará en el SECON2 en la plataforma SECON2 para la licitación señor alcalde la compañera Rocío Durán de Radio Feliz tiene sobre ese mismo tema otra pregunta señor secretario de educación en cuanto al tema de la alternancia y a las cartillas que se les está entregando a los niños existe deficiencias porque se les está enviando una cartilla pero no se les está explicando ni clases virtuales ni nada por ejemplo los niños de octavo entraron este pymestre a ver pero no hay nadie que les explique como se va a hacer para que la educación sea eficiente en medio de la pandemia y los alumnos puedan aprender algo y no solo rellenar una cartilla que les está llegando pero no están aprendiendo nada bueno ese problema fue el de la campiña pero ya la oficina de calidad educativa y de inspección y bilancia fue donde el docente están en par están en par a partir de hoy no están en par nosotros fuimos allá hablamos con el director la oficina de calidad de inspección y bilancia nosotros tenemos tres niños en la campiña y no les han mandado una cartilla disculpenme señor secretario mandaron una cartilla la cual uno en todo el año no se han conectado a clases virtuales dos les envían una cartilla donde los niños no entienden nada están rellenando una cartilla porque adicional a eso no tienen en cuenta de recibirle los trabajos a los niños así sean en fuera de horario pero que se los reciban no los están recibiendo y los alumnos pues no están aprendiendo y ya por lo menos no solo mi caso sino muchos otros que ya tenemos registrados y que no hemos sacado porque estábamos esperando de pronto que la Secretaría de Educación hiciera algo pero igual llevamos otro semestre y otro bimestre en lo mismo no están aprendiendo no les están dictando clases y simplemente una cartilla la cual los niños no están recibiendo una educación óptima de parte de los docentes de la campiña y también pues de otros de otros establecimientos pero especialmente de la campiña por conocimiento como madre de familia y también como periodista que los padres se le han acercado a darme este tipo también de de información yo de manera informal había hablado con usted este tema pero le sugerí que me lo hiciera formalmente ante la Secretaría para tomar medidas en el asunto con la inspección y violencia debo saber el nombre del docente o de los docentes pero hay que hacerlo formal nosotros fuimos allá y aparentemente todo está en regla y es la única queja que tenemos la pandemia nos ha conllevado a que la educación sea mejor dicho algo extraordinario son varias modalidades es la virtualidad las cartillas físicas la alternancia que es la semipresencialidad y las sincares o grupos de whatsapp esas son las formas que tenemos nosotros para brindar en la educación por la pandemia entonces háganos la petición formal por favor y inmediatamente tomaremos medidas en el asunto mañana mismo bueno yo quiero complementar es complementar lo que ha dicho el secretario de educación pero Rocío yo sí quiero pedir un favor usted no sabe cuánto nos ayuda hágame la solicitud o el requerimiento formal y yo inmediatamente actúo calidad educativa control disciplinario y la personalidad y la personalidad si usted me trae eso ya ustedes saben que yo soy serio y soy contundente en eso pues el secretario hizo lo pertinente pero yo soy más radical en ese tema porque ya así como el cuento tengo una responsabilidad soy el jefe y el tema entonces yo voy a calidad educativa con ese requerimiento y yo mismo lo llevo coloco control disciplinario y le pido que haga su trabajo y obviamente el señor personero yo siempre lo he hecho en público si alguien nosotros ante todo somos amigos pero él es mi jefe y yo no tengo problema con eso cada requerimiento que me haga que hoy lo ha hecho no es el único y varios yo digo a mi equipo el suscrito y mejoramos pero también contamos con el personero cuando hay que hacer equilibrio hacia la administración y nos da la razón en este caso la personalidad es garante y nos da la mano y nos colabora en eso pero Rocío por favor con todo el debido respeto no pasa como pasó por allá en otro escenario de COVID y eso ustedes son una voz autorizada y yo los escucho lo que pasa es que hay que saber hacer las cosas y yo aparentemente creen que no escucho y yo escucho yo he escuchado Martín Mensa en sus observaciones de la casa de la mujer tengo el tema de Rote aquí al lado del tribunal del edificio del edificio de justicia como unos cuatro cosas yo le he requerido a Martín a mí con Gabriel con un tema del proyecto de los 33 mil millones y así de varios me acuerdo que les yo los escucho hacen la crítica cuando es objetiva y con trazabilidad y yo actúo en este caso pero si usted sabe quedó con un compromiso conmigo en público haga la denuncia me la traje y yo procedo le damos el uso de la palabra a Germán Alonso del Nuevo Oriente bueno es muy importante recordar que la S salió falta ha crecido demasiado en una rueda de prensa el doctor Hidro Barrera nos dice que ya está agotando con el pan que no hay capacidad de más crecimiento el hospital también ha crecido demasiado desde que empezó la pandemia de 11, 19, 19 ha caído 83 ¿qué posibilidad hay de que se pueda realizar en algún nuevo paso? alguna desagradura es la bendición que creo que no puede etc, etc para no llegar al trial ético que sabemos que es muy difícil no solo para nosotros como pacientes para el médico es muy difícil pero hay algo importante ¿qué se puede hacer para no llegar a eso porque el médico va a tener que definir quién vive y quién no a quién se le pone y quién no dos me podría recordar creo que es doctor Jimmy las cifras o la capacidad total de almacenamiento de combustible y tres se habló de trasladar de los cuerpos a cada municipio esto conmira un costo y en los azules porque se va a hacer por cuestión de la familia la familia decimos que no tiene y que pasa que no tengo plato ¿quién va a conseguir con estos costos? muchas gracias bueno yo hago algo para contestar y dejar que termine el doctor Edwin Barrera que nos acompaña todavía o ya se le dio ¿qué fue? y el doctor yo bueno pero está aquí el doctor yo ok listo pero empiezo por lo siguiente doctor Jimmy denme el dato que le está requiriendo para que quede y agradezco a Germán y a todos los medios que están inquietos en eso para que quede claro hoy y no haya especulación de combustible ni demás y obviamente me gustaría que el doctor Jimmy complemente eso con el doctor Nixon James que es el presidente de todas las estaciones entonces doctor Jimmy ¿cómo es el dato? bueno la información que nosotros tenemos como ya les había dicho es que actualmente de gasolina hay 51 mil galones y de ACPM 60 mil galones aproximadamente eso nos daba un 50% del inventario que dan las estaciones de servicio del municipio de Yopal bueno bien o sea queda claro es más yo sé y me cuesta que hice el recorrido usted doctora Karen hizo el recorrido ayer la comunidad sabía que hoy iba a haber porque se pronunció que se iba a hacer el paro nacional entonces la gente muchos hicieron reserva el día anterior trató de tener cierta aglomeración no tan alta pero en algunas estaciones yo mire y la gente almacenó temas entonces con un 50 un 60 60 en cuenta en ACPM o dice y obviamente en gasolina estamos bien o sea para que no haya especulación segundo el tema de los costos de los cuerpos miren hay casos por allá un caso recuerdo apreciados periodistas creo que fue Monterrey con la anterior secretaria o un municipio donde obligaron todos los protocolos hicieron el simulacro acá del entierro y sin embargo se llevaron el cuerpo no recuerdo que municipio Monterrey Monterrey sí y obviamente nosotros rápidamente porque usted los ve Dios mío entonces los costos se van los familiares los asumen no tienen ningún problema son costos vulnerables pagan ya en un eventual caso como yo enuncié hoy que hay familiares muy vulnerables por los alcaldes en cada municipio hacemos el esfuerzo y nosotros ya hicimos por el caso que eran tres de Yopal personas familias muy humildes pues obviamente el municipio apoya da la mano en la bóveda y la gente mucho diario o sea para que eso quede claro un tema de cosas y obviamente yo tengo que decir que casi más que el doctor Edwin se refiró pero si algo en esta administración y venía y sigue mejorando es la el nivel de competencia y condición línea de salud vamos por muy buen camino y aprovecho para lo siguiente el contrato venía no se malinterprete que le estoy echando la culpa a la anterior administración no la administración anterior la comunidad hay líderes que dieron esa batalla pero pasa le llevamos la idea al contratista me refiero al puesto de salud de Morichal era para estar terminando la obra ahora por allá algún periodista dijo que se le saltó al señor Castro y que hay un alto debe ser el conducto regular y si estoy molesto con el contratista como nos deja colgados a todos y aquí no es la administración actual es la ciudadanía y el que presta un servicio de contratista y se sometió a una regla de juego pues el contratista se colgó hoy he pedido que se liquide ese proceso pero nosotros aspiramos que lo que se tenía que hacer ahorita para mayo junio inaugurar el puesto de salud se haga para diciembre agotando un conducto de dos o tres meses y me agrada que hoy hayan estado los entes de control que hayan estado la fiscalía la procuraduría y la contraloría yo le agradezco a los funcionarios y a ellos que fueron a terreno y yo estoy al día en el que escenario pedí la liquidación pero a mí les doy garantía tanto a ellos o a los yopaleños y en especial la comunidad este puesto de salud no queda como un elefante y ahí mejoramos cobertura yo ya bien viene por buen común el de la comuna CES entonces la comuna CES es un centro de atención pero la idea es que se haga otra etapa después de que enabulemos la primera que es un esfuerzo que venía haciendo la comunidad la anterior administración hizo lo más complejo lo tengo que reconocer yo no tengo problema con eso del César a César y de Dios a Dios es que el tema de salud es conseguir un permiso o un día de empleo ante el Ministerio de Salud es bien complejo es muy complejo es muy difícil y ahí no lo lograron pues nosotros tenemos que echar para adelante y así asignamos la plata ya fue aprobado gracias al Honorable Consejo que confió en nosotros está en buen trámite ya fue aprobado por el Ministerio de Hacienda el tema del crédito para empezar el desembolsario arrancamos con el puesto de salud de la comuna CES esperamos que quienes se presenten a SECOC 2 estamos con una nueva modalidad de contratación sea uno de los mejores contratistas que ese no lo escojo yo lo escoge un sistema un pliego y no tengamos el problema que tuvimos con el señor contratista y tengamos la realidad y obviamente Juan Luis Londoño se está estructurando para mejorar cobertura y crecer con amor en un madrugón de la campilla escuchamos a la comunidad y vea cuántos servicios en un tiempo corto liderado por el gerente de la S nuestra secretaria de salud hoy secretaria privada con pocos recursos terminamos optimizamos y pusimos a funcionar más de 27 servicios y le sirve a mucha comunidad crecer con amor o sea salud sigue creciendo sigue mejorando aprovechamos lo que venía y prueba de eso también es talento humano cuenta el gerente de la S venía yo no yo le puse el interés politiquero y todo ese tipo de cosas que se hacen yo tuve en cuenta su capacidad su equipo y de ahí para abajo todos los funcionarios porque allá y el jefe John y hoy también abogado ya el doctor John trabajó un tiempo allá ahora asume la secretaria de salud él viene del hospital entonces son personas que tienen una trazabilidad de excelente ética profesional o sea para la respuesta nosotros en salud estamos muy bien avanzados en donde estamos colgados y es un tema nacional y no lo digo por el secretario acá es el tema de vocación y ahí ustedes lo pudieron ver pero en salud en lo que es de nuestra competencia vamos muy bien además recuerden ustedes nosotros es primer nivel prevención y promoción bueno para comentar un poco la respuesta mi estimado periodista desde el inicio de la pandemia siempre el ministerio nos subyamaba a todas las entidades de salud a empezar a planear lo que eran las etapas de expansión hablo con conocimiento de causa para lo que tiene que ver con la de San Julio Palmas específicamente con el hospital local se planearon unas fases de expansión en la cual hoy día se llevó a la tercera etapa la primera etapa tenía que ver con la apertura del pabellón de pacientes respiratorios pabellón viva que eran 10 unidades la segunda etapa tenía que ver con llegar a 15 unidades de cuidado básico el cual al aumento de ocupación del hospital local pues hubo una necesidad de ponerla en marcha y la última fue la tercera etapa en donde se dio la necesidad de hacer un enroque en las instalaciones del hospital local y se aumentó a 25 el número de cámaras cuidado básico primario en salud para el caso de no oro por la misma situación ellos también crearon una fase de expansión vemos como habilitaron un pabellón bicentenario habilitaron las carpas habilitaron donde quedó observación una observación do lo convertieron en atención de pacientes unidad que hubo intensivo COVID pero realmente frente a la pregunta de que si había más opciones que usted realiza mi estimado periodista el problema hoy día lo tenemos es inhabilitación de camas UCI y la cama UCI no es solamente una cama sino todo lo que conlleva la tendencia de servicios el ventilador del talegro